Agorer fue un personaje de ficción creado por Laura Chanante, allá por inicios de los 2000, ¿vale? Que era muy gracioso, era una especie de parodia de un superhéroe Que digamos que cuando tú tenías un pensamiento positivo, ibas a hacer algo Él te recordaba las posibles consecuencias negativas que tendría, ¿vale? Y entre todas las frases que tenía, para mí, mi favorita es esta ¡Agorer! Ya sabéis amigos, cuando deseas una cosa con mucha fuerza, al final te comes una mierda ¡Agorer! ¿Y por qué cuento esto hoy al inicio del vídeo? ¿Por qué os explico esta historia? Porque me temo, me temo, y a mí no me gusta hacer este papel Pero me temo que hoy me toca hacer un poquito de Agorer Bien, como sé que sois gente puesta en actualidad, estáis totalmente informados y ya sabéis muchísimo Os habríais enterado del rumor de Fernando Alonso volviendo a Renault para la temporada 2021, ¿vale? Ahora mismo es evidente, a fecha de este vídeo, que hay un hueco en Renault No hay un hueco en Renault porque se ha ido a la izquierda, se ha quedado solo con Y solo tiene dos manos o con, si tuviera cuatro, pues el problema estaría solventado Pero como solo tiene dos, necesitamos otro conductor para ese otro Renault que queda Y yo normalmente nunca le he dado credibilidad al movimiento de Fernando Alonso a Renault Nunca, o sea, en los últimos años me refiero No, nunca me lo he terminado de creer Pero esta vez he visto noticias, he visto medios a los que yo considero fiables Que no me gusta decir nombre, ¿vale? O sea, basta con contrastar noticias de los últimos tres o cuatro meses Para darte cuenta de que medios son más fiables que otros Y de estos medios fiables he visto, he leído que han confirmado, ojo, han confirmado Negociaciones, no fichaje, ¿vale? Han confirmado negociaciones, las negociaciones existen Mi teoría es que muchos equipos igual hacen negociaciones con cinco o seis pilotos al año Porque negociar puede ser, es un concepto muy amplio Negociar puede ser llamar a Fernando Alonso a ver qué tal le va la vida O hablar de dinero de verdad y de contratos Así que, digamos que se ha confirmado Que las negociaciones, las conversaciones, quizá mejor dicho Entre Renault y Fernando Alonso existen, ¿vale? Para 2021 Y es evidente que ahora mismo hay un hueco en Renault Entonces, un poquito tú puedes hilar y puedes dar por hecho que haya alguna posibilidad de Fernando Alonso volviendo a Renault en 2021 Y yo en este vídeo, ¿vale? Por eso decía lo de Agoré Voy a explicar por qué para mí, ¿vale? Y esto al final es mi opinión y es mi forma de ver la categoría No le vería sentido a la vuelta de Fernando Alonso a Renault ¿Vale? No digo que no me ilusionara, que no me gustara porque eso lo hablaré al final Probablemente hasta así me ilusionara Pero no hay ninguna razón, ni creo que Fernando Alonso saliera ganando fichando por Renault Ni creo que Renault saliera ganando fichando a Fernando Alonso Pero vamos por partes, ¿por qué digo esto? ¿no? Porque no me parecería, no voy a decir que no me parecería correcto Insisto, que Fernando Alonso haga lo que quiera en su carrera deportiva, ¿vale? O sea, no tiene que venir aquí a escuchar mi opinión para ver qué tiene que hacer Pero, ¿por qué diría que no me convence? No me convencería a mí el movimiento de Fernando Alonso a Renault En 2018, cuando Fernando Alonso abandona a Renault Sí, madre mía, empiezo bien Cuando Fernando Alonso abandona a McLaren, ¿vale? Cuando Fernando Alonso decide retirarse de la Fórmula 1 O abandonar la Fórmula 1 con aquel hasta luego tan místico Que luego, que todavía sigue dando vueltas a día de hoy, ¿vale? Porque se hubiera puesto adiós, nadie estaría hablando de esto Pero como dijo hasta luego, es un tío muy inteligente, Fernando Alonso Es un tío que sabe muchísimo de marketing O está muy bien asesorado en temas de marketing Y sabe cómo conseguir que se hable de él Y aquel hasta luego fue una jugada brillante Pero en 2018, cuando abandona la categoría Da dos razones Realmente él da una, ¿vale? Pero todos sacamos dos La primera razón es que en la Fórmula 1 ya no encontraba motivación ¿Vale? Ya no encontraba motivación Ya había alcanzado todas sus metas, sus dos mundiales Y ahora mismo no encontraba motivación Para seguir en la categoría y quería probar otros retos Quería probar el WEC Quería probar el Indy 500 Quería probar el Dakar Él quería probar otras cosas Y la Fórmula 1 le impedía afrontar esos otros retos Bien, ¿vale? Bien Y los hizo, o sea, hizo su mundial de resistencia entero Ganó 2.24 horas de Le Mans Corrió la Indy 500 mal, ¿vale? No salió bien aquello Y luego hizo el Dakar Pero luego había otra razón oculta Detrás de esto que está entrelazada con la anterior, ¿vale? Y es que Fernando Alonso no encontraba motivación en la Fórmula 1 Sí, pero porque no tenía un coche competitivo ¿Vale? Todos sabemos Y Fernando Alonso sabe, aunque no lo quiera admitir Que si en 2018 McLaren hubiera tenido un coche para ganar carreras Y luchar por el campeonato Seguiría a día de hoy en Fórmula 1, ¿vale? La película sería totalmente distinta Entonces La Fórmula 1 de 2021 Esta nueva, nueva Fórmula 1 de 2021 Que no va a ser la nueva Fórmula 1 de 2021 Que teníamos hace tres meses, ¿vale? Porque en 2021 Os recuerdo, por si alguien anda despistado Que no cambia el reglamento Que el reglamento será el mismo que en 2020 Esa Fórmula 1 Es muy, muy, muy similar A la de 2018 que el Abandon Es muy, muy similar Por no decir que es prácticamente igual Cambian todos los años un poquito los coches Evidentemente, ¿vale? Esto es Fórmula 1 Siempre se está avanzando Pero el concepto de la categoría Que el Abandonó en 2018 Sigue presente ¿Vale? Sigue presente La parrilla sigue igual de dividida Entre tres coches muy competitivos Y el resto, o sea Todo sigue igual Y el proyecto Renault Al que hipotéticamente volvería No es mejor Que el proyecto McLaren-Renault Que él tenía en 2018 O sea, es un equipo Renault ahora mismo Que te va a permitir luchar por puntos Sí, por supuesto Pero ya está Vale, ya está Tendrían que pasar milagros Para que llegara a podio Y tendría que pasar Alguna mini catástrofe Para terminar tan atrás Que te tengo que luchar con Flash o con Williams O sea Está más o menos El proyecto Renault Muy, muy, muy similar Me atrevería a decir Que incluso Un poquito peor Que el de McLaren en 2018 Bueno, un poco peor no Porque recordemos que en 2018 El proyecto ilusionante para 2019 Parecía Renault y no McLaren, ¿no? Pero Digamos que es la misma liga Un poco mejor Un poco peor Pero el Renault de 2021 No es un proyecto más ilusionante Mucho más ilusionante Que el McLaren de 2018 Entonces Para mí Respecto Y teniendo en cuenta Solo las palabras De Fernando Alonso No tendría sentido Volver a Renault En 2021 Otra película Sería 2022 Pero tampoco compro Tampoco compro Y yo lo digo mucho El argumento De que en 2022 Todo puede pasar Porque sí Todo puede pasar Pero que todo pueda pasar No necesariamente significa Que vaya a pasar Lo que tú quieres que pase Esto es complicado, ¿vale? Lo que acabo de decir ahora mismo Es complicado Pero me explico Que en 2022 Todo pueda pasar Y que Renault Pueda dar con la tecla La famosa Puedo dar con la tecla Que es una frase Que se ha escuchado en todos lados O pueda dar el bombazo Se dice mucho Que Renault pueda dar con la tecla Digamos que esa posibilidad Que existe Evidentemente que existe La tiene también McLaren La tiene también Red Bull La tiene también Ferrari La tiene Aston Martin Ojo Aston Martin Cuando vuelva La tiene Williams ¿Por qué no? O sea, quiero decir ¿Qué argumentos hay Para que un equipo Pueda dar con la tecla Y otros no, ¿vale? Es un argumento muy vago Yo el de 2022 Todo cambia el reglamento Todo va a estar más igualado Veremos Si está más igualado Porque puede que no, ¿vale? En principio debería estar más igualado Pero puede que no Yo también leí Que con el cambio de 2017 Todo iba a estar más igualado Y sí Creo que se ha ganado un poco en igualdad Pero tampoco es El acabose de igualdad Lo que tenemos ahora, ¿vale? Así que Cualquier equipo Cualquier equipo Puede dar con la tecla Puede dar el bombazo Y ese equipo Y os va a doler escucharlo También puede ser Mercedes Y que todo siga Como hasta ahora, ¿vale? Así que El argumento de que Todo puede cambiar en 2022 Sí, vale para Renault Pero es que vale para todos ¿Vale? O sea, ese argumento vale para todos Y más allá de que puedan o no Dar con la tecla Creo que para dar con la tecla Necesitas un proyecto estable Detrás Y el proyecto Renault Sinceramente Yo no le veo estabilidad alguna Acaban de perder Al que era su piloto estrella Al que era su piloto proyecto De equipo ganador Porque les ha abandonado Por un equipo Que ahora mismo A día de hoy Está en la misma liga que ellos Que es McLaren ¿Vale? O sea No veo razones No veo argumentos Para que Si no han sido capaces De convencer a Daniel Ricciardo De que tienen un coche competitivo Para 2021-2022 No entiendo Cómo lo van a hacer Con Fernando Alonso Evidentemente Se puede poner dinero ¿Vale? Se le puede pagar muchísimo dinero A Fernando Alonso Y que si no tiene nada que hacer Fernando Alonso vuelva Pero ¿De verdad? ¿Alguien quiere volver a ver A Fernando Alonso En Renault Para luchar por puntos? O sea Alguien que se considere Alonsista De verdad Yo a mí no me gusta ponerme etiquetas Yo odio las etiquetas ¿Vale? Yo ni alonsista Ni alonsista Llamadme lo que queráis En comentarios Depende del vídeo Lo que diga o no Soy una cosa u otra ¿Vale? Así que me da un poco igual Pero Alguien que se considere alonsista Alguien que se considere Seguidor de Fernando Alonso Que Si Yo también me incluiría ahí ¿No? Aunque algunos me digan que no ¿De verdad os motivaría Ver a Fernando Alonso Luchar por puntos? Ver a Fernando Alonso Luchar en media tabla Y tener que celebrar Un noveno puesto Porque a mí Personalmente Yo ya quedé agotado de eso En el 16 El 17 Y el 18 ¿Vale? O sea Yo ya quedé Suficientemente lleno De eso No quiero más ¿Vale? No quiero más Y creo que no es positivo Para Fernando Alonso Ni para Renault ¿Vale? Creo que tampoco sería positivo El movimiento para Renault Primero Porque el salario de Fernando Alonso Sería alto ¿Vale? Y no sé si para un equipo Que insisto Están en una situación delicada En Fórmula 1 ¿Vale? Aunque ellos no lo quieran admitir Aunque Avitebul siempre diga Que todo va genial Avitebul siempre dice Que todo va muy bien Avitebul está en el edificio ardiendo Y él dice que Ideal todo Esto va genial No os preocupéis Que esto es que hemos puesto Un sistema de calefacción Muy avanzado O sea Avitebul nunca Nunca ve ningún problema alrededor Y de repente se va a encontrar Con que la fábrica está cerrada Y que no hay equipo de Fórmula 1 ¿Vale? Se va a sorprender Avitebul no lo admite Pero Renault está en una situación delicada Entonces El fichaje de Fernando Alonso Sí Sería un chute de moral tremendo Para Renault Sería un chute de moral tremendo Para Renault Para la Fórmula 1 Para todo el mundo Pero Renault tendría que sumir Un salario muy alto ¿Vale? Un salario muy alto Que quizá no sea el mayor de los problemas Le estaban pagando 25 millones a Ricciardo Pero tendría que pagar Un salario emocional muy alto ¿Y a qué me refiero con salario emocional? Uno de los factores Por los que creo que a McLaren Le costó más triunfar Con Fernando Alonso Es porque constantemente Y esto no es culpa de Fernando Alonso ¿Vale? Esto es culpa de De lo que ha conseguido Fernando Alonso A lo largo de la historia Uno de los problemas que tuvo McLaren Es que constantemente Tenía la presión de ganar McLaren También por ser McLaren Tenía la presión de ganar En el 2015 En el 2016 En el 2017 En el 2018 Esa presión de ganar Esos medios encima tuya Para que tengas un coche ganador Esas declaraciones que hacían De no dentro de tres carreras Tendremos un coche ganador y tal Eso no hacía ningún bien al equipo Y eso generaba una tensión Probablemente innecesaria ¿Vale? McLaren en ese momento No tenía un coche ganador Ni tenía proyectos realmente cercanos De tener un coche ganador Pero el tener a Fernando Alonso Era una presión constante De tener que hacer un coche ganador Y cuando trabajas con tanta presión Pues no siempre salen las cosas bien Por eso Creo que en 2019 También dieron un salto de calidad Aparte de por la gestión Deportiva de Andrea Seidel Que me parece un genio Creo que el hecho de tener dos pilotos Como Carlos Sainz Que en ese momento Era un descarte de Renault Y Lando Norris Que era un rookie Les quitó por completo La presión por ganar Y les permitió centrarse En ser los líderes De la media tabla Que era el objetivo Que se tenía que haber puesto McLaren en 2015 ¿Vale? Pero que con Fernando Alonso Al volante Pues no se puede Consentir O sea, este año pasado Si fuera Fernando Alonso En lugar de Carlos Sainz El piloto de McLaren Hubiera tenido mucha más presión Y no se vería como un éxito Lo que hizo McLaren el año pasado Porque con Fernando Alonso Estás obligado Entre comillas A tener un coche para ganar Así que creo que en parte El año pasado McLaren salió ganando Sin Fernando Alonso Porque se quitó Toda la presión De ganar de encima Y con dos pilotos jóvenes Y sin nada que perder Digamos Consiguió hacer una de las mejores temporadas De los últimos años ¿Y por qué creo que a Renault No le convendría Este fichaje de Fernando Alonso? Porque les va a pasar lo mismo ¿Vale? Si traen a Fernando Alonso El proyecto Va a tener que ser Sí o sí Ganador Y va a tener que serlo ya Porque encima Fernando Alonso tiene 38 años Los años van pasando Y no le quedan 10 años De carrera en Fórmula 1 ¿Vale? Le quedarían como mucho Uno, dos o tres O sea Y queriendo alargar Entonces Renault De verdad Este Renault En la situación que está Esa presión ¿Vale? O sea Ya no ha podido cumplir con Ricciardo Que la presión de ganar Digamos que ya estaba también Pero no ha podido con Ricciardo Que es una presión inferior La que tenían con Fernando Alonso Les convendría A tener a Fernando Alonso Para que todos los medios Estén encima Exigiéndoles ganar Toda la afición Está exigiéndoles ganar Yo es que creo que ni Renault Saldría ganando Con el movimiento de Fernando Alonso ¿Vale? Si el proyecto de Renault Quiere mantenerse En Fórmula 1 estable Y quiere seguir creciendo Creo que lo que menos necesita Es más presión aún Por ganar De verdad Y diciendo eso Digo que Fernando Alonso Es un gran piloto Que sería El mejor piloto posible Para fichar O sea El mejor piloto posible Para Renault Para fichar Y ponernos un coche Es Fernando Alonso Sin duda De largo Pero Como esto no es La liga master del pro Que tú coges a los jugadores Que te gustan Y los pones Y sabes que van a rendir bien Hay muchos más factores Creo Que sería un error Que Renault Apostara por meterle más presión Al equipo De la que ya tiene ¿No? Creo que Creo que no sería Correcto Pero Dicho todo esto Dicho todo esto De que el movimiento De Fernando Alonso A Renault No me convencería Ni por Fernando Alonso Ni por Renault Vale Explicado Como mejor sé explicarlo Lo siento Muchos de ahí No le ha quedado claro Pero vaya No creo que Fernando Alonso Saliera ganando Yéndose a Renault Sinceramente Creo que su etapa En Fórmula 1 Si debe volver Que si debe volver Que no tendría casi Ni que por qué Debería ser un equipo competitivo ¿Vale? Debería ser por luchar Por ese tercer mundial Y no solo por volver Excepto Excepto ¿Vale? Excepto Que Fernando Alonso Lo único que quiera Es divertirse De nuevo en la Fórmula 1 Y no le importe volver ¿Vale? Pero lo que me dolería Es verle volver Luchar por novenos puestos Y escucharle declaraciones Incendiarias Después de cada carrera Del rollo Pues el coche No daba para más Creo que no le haría No le haría ningún beneficio A su imagen Ahora Ahora Si la mentalidad de Fernando Alonso Al volver con Renault Es la de He venido para divertirme Bienvenido sea O sea Todo va a depender también De lo que Él quiera En ese nuevo proyecto Si finalmente lo acepta Y si finalmente existe la opción De volver a Renault ¿Vale? Si lo hace porque quiere Por divertirse Y no tiene el objetivo De ganar esa tercera corona Quizás sí Sea un buen fichaje ¿Vale? Quizás sí De verdad O sea no Quizás no Sí sería un buen fichaje ¿Vale? Tener a Fernando Alonso Solo con ganas de correr Y divertirse en tu equipo Es De la mejor de las noticias Pero lo dudo ¿Vale? Lo dudo Fernando Alonso es un tío muy competitivo Y donde corre Quiere ganar ¿Vale? Quiere ganar O sea Es así Y es normal Y si no tienes esa mentalidad No ganas dos mundiales de Fórmula 1 Ni ganas todo lo que ha ganado él Y además digo que Renault Tampoco saldría ganando Por lo que ya he explicado ¿No? Por lo de la presión Y tal Pero dicho todo esto Si finalmente Esto sucediera Si finalmente Fernando Alonso Fichará por Renault Sé ¿Vale? Que después de los 15 minutos Que llevo hablando Diciendo que no me gusta el movimiento Yo me ilusionaría ¿Vale? Yo Lo sé O sea Después de todo lo que he dicho Sé Que si pasa ese movimiento Yo me ilusionaría Me intentaría autoconvencer De que es un buen movimiento Intentaría pensar en la historia Intentaría pensar en los momentos grandes Que ha vivido Fernando Alonso con Renault Si hace 15 años Pero intentaría olvidar la parte de hace 15 años Intentaría olvidar que la Fórmula 1 hace 15 años No se parece casi en nada a la actual Y me esforzaría muchísimo Por creer que de verdad Renault Tiene un proyecto detrás Que de verdad Renault Tiene una línea a seguir Para llegar al éxito Me esforzaría muchísimo Pero en el fondo Sé que sería un error Dicho eso La ilusión al final Es de lo que viven Las personas ¿Vale? Ilusionarnos es bonito Con todo La hostia viene luego ¿Vale? Y lo que decía Agor Era al principio del vídeo Si te ilusionas mucho con algo Al final te comes una mierda Pero ¿De qué viviríamos Si no era de ilusión? ¿No? Así que Dicho todo esto Dicho que no me gustaría El movimiento de Fernando Alonso a Renault ¿Vale? Que creo que sería un error Tanto para Fernando Alonso Como para Renault Teniendo todavía unos años De carrera deportiva De plenitud De forma física En los cuales Creo que podría conseguir Por ejemplo Que se yo El campeonato de Indicar ¿Vale? Ganar la Indicar Y tener los tres campeonatos Del mundo más importantes Del automovilismo En su palmarés Algo que no ha hecho nadie ¿No? Viendo esos proyectos Yo quizá para él Más ilusionantes Al final todo esto Va de lo que le haga ilusión A Fernando Alonso Y si a Fernando Alonso Le hace ilusión Volver a Renault Independientemente De lo que el coche le dé Independientemente De que el coche sea De media tabla O de los peores De la parrilla Independientemente De la incógnita Que será el año 2022 Que se vaya Que se vaya Y ya está O sea No sé Espero que haya quedado claro Todas las contradicciones Que he dicho en este vídeo ¿Vale? Porque creo que No ha habido un vídeo En el que haya dicho Más contradicciones Que en este Pero Del trasfondo Me parece Que se ha entendido O espero Que se haya entendido Como deberíais entender Que si os gustan estos vídeos Pues os podéis suscribir ¿Vale? Os podéis suscribir Tenéis un botón ahí Bien gordo Que pone suscribirse Que debería estar ya activado ¿Vale? No tendríais por qué darle ahora Pero bueno Vosotros veréis Tenéis el like También si os ha gustado el vídeo Tenéis un discord Para uniros Tengo twitch Que ahí estoy súper activo Cada vez hacemos más directos Hay más apoyo Y me lo paso mejor Eh... Tenemos Patreon Por si me queréis apoyar también Tenemos muchas plataformas ¿Vale? Descuentos en Instangaming Con juguitos baratos Y... Y tenemos... Tenemos rumores En esta... En esta pre-pretemporada La pre-temporada más larga De la historia De la Fórmula 1 Que hemos vivido ¿No? Hasta que empiece el Mundial Está entretenida la cosa Espero que Al menos me dé tiempo A publicar este vídeo Antes de que se anuncie De verdad Ese piloto de Renault Que Por si alguien tiene dudas Yo No creo Que finalmente vaya a ser Fernando Alonso No lo creo Porque me extrañaría Eh... Que Renault Convenciera a Fernando Alonso De su proyecto ¿Vale? Pero Si finalmente lo es Pues... Pues oye Espero haberlo subido antes ¿Vale? Que... Que tenga un poquito De tiro en el vídeo Y luego ya que anuncie Renault Lo que quiera Pero conociendo mi suerte Según Le dé yo a detener grabación Se sabe ya Ese tercer piloto Así que Nada Ahora me decís en comentarios Quien ha sido Quien ha sido